Ya estamos aquí para entrar en otro tipo de notitas súper importantes, sobre todo cuando se trata de salud y también de estética, porque ese tema de la caída del pelo o la alopecia, pues yo creo que afecta no solo a la salud, sino también a tu parte, a tu autoestima, ¿no? Efectivamente, y no solamente en los hombres, también en las mujeres, y yo creo que la autoestima les afecta más a las mujeres cuando, como no es muy usual que las mujeres tengan la pérdida de cabello, más bien los hombres, pero en todo caso, es un tema de estética y también de cómo uno se siente, uno a veces pasa complejado. Yo inclusive he tenido que hacerme tratamientos también para mi alopecia, obviamente sí, yo con el tema de la alopecia he venido un poco complicado, pero la he venido superando con tratamientos, implantes. Sí, porque déjame decirte que está súper bien llevado el tema y eso precisamente es lo que vamos a hablar, porque existen ya tratamientos que te ayudan a manejar este tema, hay diferentes tipos de alopecia, además dicen que hay diferentes causas entre esas, también el estrés, la parte genética, pero también consultamos con un especialista para que nos dé algunas alternativas sobre cómo combatirla, y sabes también que en el caso de las mujeres, algo que ayuda mucho son las extensiones de cabello, que te ayudan un poco a disimularlo. Lo ideal sería que crezca ese cabello nuevamente, que lo tengas tuyo, que sea natural, pero existen tratamientos para eso, así que vamos a ver la siguiente nota sobre la alopecia. La pérdida del cabello es un problema médico muy frecuente, ya que afecta a hombres y a mujeres a lo largo de su vida. Se trata de una enfermedad que puede afectar en gran medida la calidad de vida de quienes la sufren. Bueno, la caída del cabello es algo muy general, es un término muy general que nosotros en dermatología lo conocemos como alopecia. La alopecia, hay bastantes enfermedades que las podemos clasificar en alopecias androgenéticas, que generalmente pasa en los hombres y en las mujeres, que hace que el pelo se haga un poco más fino y de la apariencia como que se está cayendo, el fluvio antelógen, alopecia areata, y un sinnúmero de enfermedades que van a tener una indicación diferente de tratamiento. La alopecia puede aparecer a cualquier edad. Bueno, hay una enfermedad que conocemos como alopecia areata que puede comenzar desde la infancia, puede comenzar desde muy temprana edad, y hay otras enfermedades que pueden comenzar a partir de los 40, 50 años. Entonces, primero como especialistas en dermatología debemos saber clasificar cuál es el tipo de alopecia que tiene, porque no todas las alopecias son lo mismo, ni todos los tratamientos van a ser el mismo para las enfermedades. Para conocer qué tipo de alopecia posee la persona, se le realiza un examen de sangre. Una vez identificada la enfermedad, se aplica el tratamiento. Aparte de los tratamientos tradicionales, como son los tratamientos tópicos, las lociones, los shampoos, y los tratamientos orales, estamos implementando dos técnicas basadas en un láser de baja intensidad y una técnica de intradermoterapia con medicamentos, y que deben ser colocadas por un especialista. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe ningún tratamiento médico efectivo para prevenir la alopecia. La alopecia androgenética, la que mencionamos, que es heredada, esa no tiene cura, se la puede controlar, pero siempre y cuando se la trata a su debido tiempo. En el caso de otras alopecias, como es el fluyo entelógen, que pasa bastante en la mujer, esa sí se cura sola a partir de los 3 a 6 meses. Entonces, debemos saber clasificar cuál es el tipo de enfermedad sobre la cual estamos tratando. Los hábitos de vida saludable, como no fumar, tener una alimentación adecuada, evitar la exposición solar excesiva, puede favorecer el mantenimiento de una correcta salud capilar.